Con el perdón legal otorgado por los padres de la menor Valentina N. de un año y diez meses, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio por cerrado el caso de la escuela Uniniño, ocurrido el 15 de noviembre del 2016. Ante la gente del Ministerio Público de la Procuraduría, los padres de la niña otorgaron el perdón a directivos de la institución y a dos maestras que se encontraban al cuidado del infante cuando ocurrieron los hechos, según un comunicado. Las entrevistas a directivos y maestras se hicieron los días 2 y 7 de diciembre pasado, reservándose todos el derecho a declarar. El 8 de diciembre fue citada la subdirectora de la escuela y el 9 del mismo mes fue requerido para rendir su declaración al representante legal de la escuela, quienes ante el Ministerio Público también se reservaron el derecho a declarar. Protección Civil brindó los informes necesarios a la Procuraduría del Estado a fin de que se llevaran a cabo las investigaciones necesarias para establecer el caso, brindar justicia a la víctima y a sus familiares. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.